¿Qué significa Yahweh se esconde? Esta traducción no estaría mal porque Yahweh cuida de su pueblo. Entonces, Yahweh se esconde, Yahweh ha atesorado porque Yahweh cuida de su pueblo Israel. Ahora, vamos a entender varias cosas cuando leamos el libro. Recuerden, voy a dar un bosquejo y entonces después, pero este bosquejo es un poquito largo para que se entienda mejor sobre algunas guerras, algunas cosas. Para empezar, Cefanyá, Sofonías, era tataranieto del rey Ezequías, rey de Judá, era tataranieto. Ahora, Cefanyá era pariente lejano del rey Josías. Y en el tiempo del rey Josías, Cefanyá profetizó. Aproximadamente del 640 al 609 antes de Yahshua, Hamashiach. Ahora, nosotros hemos estudiado que habrá consecuencias para los que no cumplen la Torah. Eso lo hemos estudiado. Ahora, también recuerda que el rey Josías, en la época del rey Josías, fue cuando se encontró la Torah, el libro perdido. Pero es que realmente lo quisieron perder porque no querían guardar Torah. Ahora, un dato importante, buena atención acá, tantito. Si recuerdan que he dicho que muchos piensan que los profetas es primero este profeta, después este otro profeta, después este otro profeta. No, no. Muchos profetizaron al mismo tiempo. Por ejemplo, un dato importante, estamos estudiando Sofonías. Es que todavía estaba la ciudad de Nínive. Y recuerda que fue en el profeta Nahum, cuando estudiamos la destrucción de Nínive. Entonces, todavía estaba la ciudad de Nínive. Y eso lo podemos corroborar en Sofonías, Sefanyá 2, verso 13. Son datos importantes para poder situarse bien en la Tanaj. Sofonías, Sefanyá 2, verso 13. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Bueno, antes del rey Josías, reinó el rey Manasés y Amón, su hijo. Ahora, tanto Manasés como Amón hicieron cosas muy paganas en Judá. Ellos levantaron muchos altares a Bal. En pocas palabras, en diablo. Ahora, Manasés y también Amón adoraron al sol, a la luna y a las estrellas. Manasés construyó altares para esos cuerpos celestes. Entonces, lo peor es esto. Bueno, todo es feo, ¿no? Pero lo peor es que colocó esos altares en los patios del Bet-Hamidash, del templo. Vamos, por favor, a Segunda de Reyes. Vamos para allá, por favor, a Mausahim. Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos para allá, Segunda de Reyes, capítulo 21. Verso 4 y 5. Cuando tengan, Segunda de Reyes, capítulo 21, versos 4 y 5. Amén. Asimismo, edifico altares en la casa de Yahweh, de la cual Yahweh había dicho, Yo pondré mi nombre en Jerusalén y edifico altares para todo el ejército de los cielos en los patios de la casa de Yahweh. Ahora, este rey, Manasés, porque tú ves en el verso 1, dice, de doce años era Manasés cuando empezó a reinar. Bueno, después vamos a ver qué pasó con Amón. Por cierto, es un nombre egipcio. No, es judío. Bueno. Manasés construyó una imagen de una diosa. Manasés construyó la imagen de una diosa. Asherah. Y la colocó también en el templo. Vayan anotando. Y vamos hacia ahí mismo en el capítulo 21, versos 7. Qué bueno que anotan. Aleluya. Es muy importante. El verso 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual ya había dicho a David y a Salomón, su hijo, Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y él dijo una imagen grave de la caja que él había hecho en la casa, de la cual Yahweh dijo a David y a Salomón, su hijo. En esta casa y en Jerusalén, que he elegido, de todas las tribus de Israel, voy a poner mi nombre para siempre. Vamos bien. Ajim. Ayod. Allá. ¿Sabes? Aleluya. Ahora, el sacrificio de niños y la astrología proliferaron en ese tiempo. Fíjense muy bien lo que dije. Porque está en la Tanaj. Sacrificaban niños. Y lógico, la astrología. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la Kabbalah. Kabbalah. Porque habla mucho de todo eso. Y nosotros no somos ni brujos ni hechiceros. Hablo claro. Con la autoridad que le tenemos a sus hijos, a sus siervos. Ahí mismo en el capítulo 21, versos 6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, o sea, la astrología. Y fue agrohéroe e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Yahweh para provocarlo a ira. Versos 6. Versos 6. Bueno, todas estas abominaciones las hizo el rey Manasés. Ahora, en el capítulo 22, habla de Josías. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años y reinó en Jerusalén, 31 años. Bueno, vamos por favor al capítulo 23, de Segunda de Reyes. Y vamos a ir al verso 10. Y el verso 11. Asimismo, profano a Tofeb, que está en el baño del hijo de Inom, Inom, perdón, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego, a Molok. En pocas palabras, prohibió el sacrificio de infantes. Josías quitó esa abominación gravísima. Él se quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Yahweh, junto a la cámara de Natán Melech, Eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. Ahora, ¿por qué estamos viendo todas estas citas? Porque Zephaniah, Zephaniah, profetizó en este tiempo, en la transición, digamos, el pecado de Judá, en el mismo capítulo 23, en el verso 5, y quitó a los sacerdotes, aquí son sacerdotes y dólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá. Y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del Zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Ahora, aquí observamos el Zodíaco, y en la Kabbalah se estudian. Nosotros no estudiamos eso. Nosotros no creemos más que en la bendición de Elohim. No creemos, no creemos, porque pongan atención, ya lo expliqué. La casa de Judá, a la cual amamos nosotros, aunque ellos no lo crean, pero nosotros los amamos, oramos y ayunamos por ellos, aleluya. Ellos piensan que sí intervienen las estrellas para la suerte de una persona. Y que por eso hay que hacer oraciones, ayunos, amuletos. No, nada de eso. Lo que hay que hacer es vivir en Judá guardando la Torah de Yahweh. Ahora, el hijo de Manasés, anótenlo, Amón, es el nombre de un Dios egipcio. Tremendo, ¿verdad? Ahora, después vamos a estudiar Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Entonces, vamos a entender muchas cosas. Muchas cosas más. Bueno. Decía yo que entonces Amón es el nombre de un Dios egipcio. Él hizo lo mismo que su padre Manasés. Hasta que fue asesinado. Bueno, así acaba la gente rebelde. Me estoy refiriendo en estos casos. Segunda de Reyes 21, verso 19. Y voy a leer hasta el 26. Vamos a ir leyendo poco a poco. Segunda de Reyes 21, perdón, Segunda de Reyes 21 lo tienen, 19. De 22 años era Amón cuando empezó a reinar y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Amús de Jotá. Amón was 22 years old when he began to reign. And he reigned two years in Jerusalén. And his mother's name was Mesulemet, the daughter of Haruz of Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, como había hecho Manasés su padre. And he did that which was evil in the sight of Yahweh, as his father Manasés did. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Yahweh el Elohim de sus padres y no anduvo en el camino de Yahweh. Cuando se dice en la Tanaj, para los hermanos que son nuevos, el Elohim de sus padres, se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Bueno, y después sigue la narración. Y después sigue Josías. Ahora, por favor, vamos a segunda de crónicas. Vamos para allá. En el capítulo 33, Amados Sahím. Segunda de crónicas 33. Ahora, todo esto es muy importante que lo estudiemos. Segunda de crónicas, capítulo 33, versículo 21. Ahora, pongan atención acá. A ver, ustedes dirán. Ahora, ustedes dirán. ¿Para qué nos...